Debo decirte que a escasos siete meses que estamos por cumplir de haber tomado las riendas del municipio ya salimos a la calle a entregar obra propia del gobierno municipal consistente en parques que hemos rehabilitado, en unidades deportivas, en pavimentos, en alumbrados en centros de cómputos para los jóvenes de nuestro municipio y además tenemos otra gran noticia, hemos logrado a través de Sedatus hemos planteado de Sedatus Federal en reunión que tuvimos en la Ciudad de México hemos logrado plantear una propuesta de alrededor de 150 millones de pesos que vamos a ejercer nosotros para llevar obra pública, para adquirir 20 unidades de recolectoras de basura para llevar a cabo pavimentaciones y en fin, obra que le va a beneficiar al municipio de Los Cabos y adicionalmente estamos en la gestión de recursos extraordinarios es decir, no hay recurso que estemos nosotros recaudando de la contribución municipal sino recurso que estamos gestionando en la federación por el orden de los 200 millones de pesos pues justamente para llevar a cabo un plan integral de semaforización este mismo año en el municipio de Los Cabos para adquirir maquinaria pesada para servicios públicos para seguir haciendo un anhelo que tenemos y una gran meta que nos hemos propuesto el gobernador del estado y un servidor de hacer la Ciudad de los Deportes en nuestro municipio un gran complejo deportivo que está a la altura de nuestro municipio y por supuesto rehabilitar todas las unidades deportivas que tenemos en Los Cabos que están deterioradas desde el paso del huracán Odil y que hoy pues gradualmente hemos ido recuperando pero que estamos en la idea de que lo que nos falta es recurso hay que recordar que agarramos una administración totalmente quebrada que le estamos dando la vuelta hoy día a esta mala situación económica en la que recibimos al ayuntamiento y que hoy estamos debido a la gran responsabilidad de los contribuyentes de aportarle al municipio y a la transparencia con la que estamos manejando las finanzas hemos podido lograr que hoy estemos entregando obra que podamos proyectar obra en lo que resta del año y que el municipio de Los Cabos tenga una inversión pues superior a los mil millones de pesos con lo que le va a poner el gobierno del estado con lo que le va a poner la federación y con el recurso que estamos aportando nosotros